Pronto, muy pronto, se dará a conocer el nuevo modelo del servicio de agua. Con el mes de diciembre, además del frío, la nostalgia y las luces de colores, llega a Aguascalientes el plazo planteado, tanto por el municipio capital como por el consejo colegiado que revise el tema, para determinar cuál será el modelo a seguir en la prestación del servicio de agua potable en Aguascalientes, una vez que termine los 30 largos años de la concesión otorgada. Se tienen hasta el momento tres opciones, remunicipalizar al 100% el servicio como se mantenía hasta 1992, mantener el esquema actual de concesión o uno mixto, donde existe inversión municipal y privada con un control predominante del ayuntamiento. Habrá que sopesar bien los pros y los contras en cada caso, los recursos humanos y materiales con que se cuenta, los activos que se tienen, el estado de la red y sobre todo la inversión requerida, y si en cualquiera de los casos se afecta o no otros servicios públicos. No debe soslayarse el hecho que a partir del próximo año, un buen porcentaje de los pozos estarán fuera de regla por diferentes circunstancias, y es un asunto que debe atenderse sin retraso. Pero lo más importante es saber qué piensa la población, preguntarle, hacer sondeos y una revisión a fondo sobre el sentir de los usuarios y qué es lo que ellos necesitan. A fin de cuenta, son quienes terminan siempre pagando los aciertos o los errores. En todo caso, no falta mucho para conocer en uno u otro sentido la determinación a que se llegue, que por cierto, deberá tomarse con mucho cuidado, casi con pinzas, pues la principal lección que dejó en 1995 es que una mala decisión puede sepultar para siempre carreras políticas.